¡Hey! ¿Qué puedo mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y les traigo un nuevo glitch de dinero infinito La manera sola, manera ilimitada y dinero muy bueno que van a tener ustedes porque me lo andaban pidiendo Negros, ya sube talent, ya sube glitches de nuevo, talent, talent, talent Así que bueno, para empezar este glitch mis niggas tendremos que mover el coche que vamos a glitchear En este video yo voy a usar mis entornos, ¿ok? Así que vean como mis entornos lo cambio de posición y lo voy a mandar a la parte que está cerca de la pared del mecánico, ¿ok? El coche que vamos a querer glitchear, en este caso yo lo rojo en su entorno Va a estar en esta posición de aquí obligatoriamente que está aquí en mi video Esto es para que les salga más fácil la de esta cosa, ¿ok? Entonces simplemente mueven el coche Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a disque comprar un coche, ¿ok? No lo vamos a comprar, no van a gastar nada de dinero, así que no se preocupen Van a agarrar cualquier coche que ustedes quieran Yo aquí agarro la Rebel porque pues ya es costumbre Pero pueden agarrar cualquier coche que ustedes quieran Una vez que la agarren simplemente eligen el color y le damos comprar Y aquí esto es muy importante niggas, tienen que tener dos garajes Si ustedes no tienen dos garajes Tienen que tener el único garaje que tienen completamente lleno, ¿ok? Pero si ustedes tienen dos garajes como yo Simplemente cuando les diga en qué garage lo quieren Van a mover esta caja de herramientas Y aquí es muy divertido porque tendrán que mover la caja de herramientas De forma de que lleguen hasta el centorno Esta caja de herramientas tiene que llegar hasta el centorno Y van a empujar con la caja de herramientas el centorno Esto es sumamente gracioso y una vez que le agarren el chiste Simplemente hay que mover el centorno a la parte del círculo azul Ahorita les voy a enseñar cómo deben de quedar Muy bien, una vez después de que hayan jugado con la caja Y se hayan ahí batallado Va a tener que quedar exactamente así como yo lo estoy poniendo ¿Ok? Veanlo Obviamente no igual, pero bueno, veanlo El punto es que la caja debe de quedar tapando la puerta Y el punto azul debe de estar ahí, ¿ok? La caja tapando una puerta es sumamente importante Y que nos podamos agarrar el punto azul Como pueden ver al momento de picarle Y para subirnos al auto Nos vamos a subir luego, luego O sea, nos vamos a teletransportar El glitch viene en que le vamos a dar Y y luego, luego a la derecha, ¿ok? Y luego, luego a la derecha ¿Cómo vamos a saber que nos va a salir bien? Como pueden ver aquí hago pausa Ahí hago que mi mono... Ahí se está viendo mi mono de fondo, ¿ok? Eso quiere decir que está mal Lo vamos a hacer rápido, muy rápido Y y luego, luego a la derecha Aquí pueden ver cómo ya no se ve mi mono, ¿ok? Ya no se ve mi mono el fondo Eso quiere decir que el glitch ya lo hicimos correctamente, mis niggas Cuando ya no vean su mono al fondo Quiere decir que está correcto Lo único que hay que hacer ahora Es reemplazar el vehículo O sea, lo vamos a duplicar Por cualquier otro coche que ustedes no quieran En este caso yo no quiero la moto o la Trost Así que vamos a duplicarlo Vean cómo se duplica ahí el sentorno Y mi sentorno hasta el fondo sigue ahí Mi sentorno sigue ahí hasta el fondo, ¿ok? Lo único que hay que hacer ahora es darle B Y como pueden ver, aquí estamos en nuestro sentorno Simplemente lo aceleramos para salir del garage Y ya estaremos duplicando nuestro coche Así que esto es sumamente fácil, mis niggas Lo único que hay que hacer ahora es manejar así los Santos Customs Y ya no hay que marcarle al mecánico Ni hacer nada de eso Así como vengamos Vamos a entrar con nuestro vehículo Y lo vamos a vender Es sumamente fácil, sumamente sencillo La parte más complicada sería mover la caja en la posición Pero puede ser un poco divertido si la agarran la onda Así que lo vamos a vender Y nos van a dar 194 mil Espero les haya gustado Les sirva, niggas Y lo utilicen Yo soy Talen Suscríbanse, dejen su like Y nos vemos en el siguiente video Hashtag aquí con el maniquí Hashtag aquí con el negro Hashtag aquí con Talía No soy una señora De una ¡Suscríbete al canal!